Hola amigos, aquí en el Show de los Huesitos, un programa que está orientado para que usted tenga salud osteomuscular. Hablamos de la prevención, hablamos del ejercicio, de la rehabilitación y recuerde que esto no es un programa, no es el propósito de quitar la consulta donde su especialista. Eso lo tenemos que hacer muy claro para que no crea que lo que decimos acá, le estamos diagnosticando a usted. Estamos con mi amigo Jordi, pero él siempre viene aquí a hacer de las suyas. Míralo ahí acostado. Jorge, estoy pendiente pero relajado. Pues también, usted cree que está en una cita con un psiquiatra, está en una regresión o qué, psicoanálisis. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿Es el divano o qué, papá? Estoy tranquilito, Jorge. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jorge? De la obesidad. ¿Cómo la obesidad genera dolor lumbar? Ah, por eso estoy tranquilo. Bueno. Eso no es lo mío. Hay una casuística, Jorge, es decir, que la incidencia es bastante alta en personas con sobrepeso o obesidad. Eso, en términos más prácticos, me está diciendo, cuando yo tengo una carga adicional para el esqueleto, en este caso la zona lumbar, va a tener un factor predisponente a tener dolor. ¿En dónde? En esa zona, porque la estructura puede cambiar. Pero quiero hacer un paréntesis, Jorge, ahí. Y usted te la identifica. Muchas veces tenemos trastornos o conducciones que llevan a que la estructura me genere una sintomatología, porque está fallando. Pero ¿cuántos personas tienen la estructura completamente sana y tienen dolor? No tratamos estructuras, tratamos personas. Eso es un criterio bastante importante. Tiene un dolor lumbar, entonces le mandan la resonancia, le mandan el bloqueo interfacetario, le mandan el medicamento y otro bloqueo. Y resulta que el problema no va a ser ese. El problema puede tener una causa de tipo emocional, un duelo por resolver, una postura a la cual usted adopta desde su carácter. La obesidad, el sobrepeso, pues es un factor mecánico que genera unos cambios de la estructura. ¿Por qué? Me acuerdo a don Alberto aquí, vamos a enderezar un poquito la columna. Jorge, mira a don Alberto. Don Alberto está bien. No, él sí trabaja, es lo que iba a decir. Esto se llama disco intervertebral, Jorge. Mira. Entre más arriba, más pequeño. Más pequeño. ¿Por qué, Jorge? Muy bien. Porque arriba tenemos menos peso, más abajo tenemos más peso, ¿cierto? Hay que trabajar más. Entre más abajo, hay que soportar más carga. Entonces, el disco de abajo, pero venga, mostrémoslo con usted, Jorge. Ah, ya me va a mover. No, no lo va a mover. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, sí, tengo que mostrar porque los chicos con las cámaras lo cojan. Mire qué bonitos los discos intervertebrales. Este es L4, no, L5, S1, L4, L5, L3, L4, L2, L3. Y estos son los discos intervertebrales. Si vamos subiendo, 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 vamos a hacer lo siguiente. Paramos acá y los discos de esta zona son más pequeños en su espesor, son más delgados. Cuando tengo más peso, Jorge, yo tengo peso acá, el disco tiene la posibilidad de ir y volver. Pero yo tengo mucho peso. Recuerde que el disco intervertebral tiene una memoria. Esa memoria es que va, pero se devuelve. Un amortiguador. Un amortiguador, para que me entienda, ¿cierto? Entonces, ese amortiguadorcito se puede generar entonces lo siguiente, que se queda ya. ¿Y qué lo genera ya el peso? Pregunta, Jorge, ¿usted mide más por la noche o por la mañana? ¿Cómo? ¿Usted cuándo mide más? ¿En la noche que se va a acostar o en la mañana que se levanta? En la mañana, ¿no? Cuando se levanta, ¿cierto? Yo tengo mucho peso, estoy dando una compresión todo el tiempo del tejido. Entonces, eso va siendo unas condiciones de tipo artrósico. Esas características artrósicas van haciendo que uno pierda movilidad, dejando una artrodesis biológica. Bueno, unas características importantes ahí. Hay que hacer ejercicio, Jorge. Pero hay una cosa que yo te voy a decir, es que muchas personas tienen sobrepeso, obesidad, y empiezan a hacer ejercicio para bajar de peso y no bajan de peso fácilmente. Yo diría lo más práctico. Si no puedo con el enemigo, ni uno el enemigo. Exactamente. Yo tengo mucho peso corporal, yo tengo que hacer un fortalecimiento muscular y evitar los ayunos prolongados. Sí, usted que nos está viendo en este momento y no ha desayunado, no ha almorzado, no ha comido, tiene ese tipo de prolongación de la alimentación, estás perdiendo masa muscular. ¿Qué es lo que necesitamos ahí en esa zona para sostener tu columna? Que son los pilares fundamentales para la estabilidad. Si tenés sobrepeso o obesidad... Buena alimentación. Buena alimentación, un nutricionista. No excesos en carbohidratos, que son las harinas, en grasas, fritos, por ejemplo. Hay que tener una recomendación de un especialista. Recuerda que el show de los huesitos solamente da recomendaciones muy sencillas y simples. Para eso necesitamos una cíntica con el especialista. Y si quieren consultar, artros. Muy bien. Bueno, se acabó esto, Jorge. Hasta luego, amigos. Chao, chao. Chao, chao.